Abogada soltera, con todo se acuesta Debemos descansar, el espíritu está dispuesto, pero la carne está esponjosa Sí, bueno, construiré mi propio parque temático con juegos de azar y mujerzuelas De hecho, olviden el parque ¿Qué? ¿No hay lugar para vender? Bien, construiré mi propio módulo lunar con juegos de azar y mujerzuelas De hecho, olviden el módulo lunar y los juegos de azar Ah, olviden